Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No tiene un par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita con to' mi shorty Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Esperando